Y vamos a tener que hablar de esta indignación colectiva de la ciudadanía porque esta semana se dio a conocer que se triplicó el precio del peaje en el puesto de Upacaraí, el tramo concesionado de esta ruta que ya se había adjudicado, recordemos Gladys, en el 2016 durante el gobierno de Horacio Cartes de esta obra y el contrato justamente se había firmado en el 2017 para poder ejecutar a través de la modalidad de alianza público-privada donde la empresa busca invertir en el proyecto, consigue la financiación y se debía de financiar con la recaudación de los peajes y un porcentaje de aporte estatal. Vamos a ver Gladys, le habíamos pasado una imagen justamente de dónde comienza todo lo que es esta APP. Ay mira, me tienen cara conocida. Muchas caras conocidas en esta foto. Cuando se firmó el contrato en el 2017 durante el gobierno de Horacio Cartes, el ministro hoy imputado Ramón Jiménez Gaona, en ese momento también vemos ahí al senador Luis Petengil que es el representante y dueño de 8A, que es una de las empresas concesionarias de esta obra y también vemos ahí a López Moreira que era en ese momento jefe de gabinete de Horacio Cartes. Ahí empezó todo lo que es este proyecto APP con la firma de este contrato Gladys y recordemos que en ese momento cuando se adjudicó la obra, los técnicos habían explicado que el 60% del mismo, de la construcción, se tenía que financiar con la recaudación de los peajes y el 40% restante se tenía que financiar con aporte del Estado al proyecto. Para eso se creó un fideicomiso que está siendo administrado por la AFD en este caso. Este fideicomiso fue creado para donde se van todas las recaudaciones del peaje y también del aporte estatal y de ese fondo salen los pagos que se tienen que hacer al consorcio Rutas del Este, que en su momento también y durante esta gestión estuvo integrado también por Mota Engil y cuyas acciones pasaron en manos de 8A. ¿Cómo se llega a ese número de 40% de aporte del Estado y 60% del peaje en sí a partir de la circulación que hay por la zona? Eso se hizo un cálculo Gladys a través del estudio de factibilidad que se hizo en ese momento del proyecto donde se estudió el tráfico, cuántos vehículos van a pasar en los dos puestos, tanto de Upacaray y de Nueva Londres. Y de ahí salió esa cifra que se estimó del 60% con recursos del peaje y el 40% de aporte del Estado. Sin embargo, ya estamos iniciando los pagos a esta contratista y no se está llegando a ese porcentaje. Ni siquiera la mitad, ni siquiera el 40% de las inversiones se están cubriendo con el peaje. Así que el Estado está poniendo muchísima plata, muchísimos fondos públicos, por lo que decimos que los paraguayos que ni siquiera usan la ruta están pagando también por esta construcción, por esta modalidad APP. Así que vamos a ver Gladys cómo se estará realizando estos reajustes financieros que no están cerrando y así como están las cosas, se ve que la modalidad APP debía de generar cierto tiempo al Estado para dar respiro al déficit fiscal, pero en estas condiciones los aportes millonarios están impactando muchísimo en este proyecto principalmente. Mañana vamos a tener todo el análisis de esto en nuestra edición impresa de Economía de ese color, pero antes de pedirle a Víctor queremos repasar los números de cómo quedan finalmente las tarifas del peaje en Upacaray. Así es Gladys, vemos que la categoría 1 de vehículos livianos estaba hasta el 31 de julio, hasta el lunes estaba 5 mil guaraníes, del día 1 de agosto subía 15 mil y hoy el ministro de Obras Públicas dijo que desde mañana va a estar ya a 10 mil guaraníes para los vehículos livianos. Justamente estuve conversando con los representantes de Rutas del Este, los que hacen comunicación Gladys, y ellos todavía nos aseguran que desde mañana ya se registre la baja que anunció el ministro, porque el sistema tienen que estar adaptando, entonces esperamos todavía una respuesta del consorcio también para confirmar esto que dio el ministro o en todo caso pasar para el viernes esta baja. Ahora recién viendo todo junto el número de cada categoría veo que finalmente queda duplicado, es decir, el aumento del 100% en cada caso. El de 5 mil pasa a 10 mil, el de 10 mil pasa a 20, el de 15 mil pasa a 30 y el que anteriormente pagaba 20 mil ahora va a pagar 40 mil, es decir, en todos los casos se duplica. Se duplica y es lo que se previó desde el principio, cuando nos vendieron la idea de la APP que se aprobó esa ley en el gobierno anterior, nos dijeron que esa era la factibilidad de esta obra, con una duplicación del peaje ya se cubría el 60% de la inversión, sin embargo no se está logrando hasta hoy este tema. Víctor, muchas gracias por tu tiempo, te leemos en las páginas de Economía. Mañana en la edición de ABC Color vamos a dar todos los detalles de este tema del peaje y también los análisis que se tienen sobre esta primera APP en ejecución en el país.